Sí, R de Rumba, ¿está usted preparado? Esto es el hardcore rap, tío, que hacemos en Zaragoza Ciudad, co. ¿Sabes por qué? Mira, en este puto cinturón pone mierda, co. ¿Sabes por qué? Porque la vida es una puta mierda. 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 Toca el contrabajo con Rumba. Tócame el bajo, tócame un cojón. ¿Qué sabes tú? Alergia tengo según qué cosas. Ojos llorosos, velas en fosas y cortisonas no las cortan. Eso no importa, alergia ni perezosa ni corta. Mi cuerpo se adapta y esta forma doza. Hice un viaje astral a un planeta lejano. Y difícil la tierra a lo lejos con todos sus encantos. Cara preciosa, pero también vi la cruz del globo. Y me pensé el bajar y todo porque jodo. Yo vi a una canguido, si ando al mío, merece que la violen, la pedreen, la empalen en la plaza mayor. Si un pavo furra, una mujer merece mínimo. Garrote, vil, guillotina o de cuajo, una castración. No hay perdón. Lloro hacia adentro así nadie sabe mis penas. Las lágrimas las sudo y así disimulo miserias. Sobatos no dan abasto, ríos de lloros, río de todo. Y estoy tan tristón, alegra esta canción. Me bebo mirrón y turrón y vuelvo a casa porque ya es tarde. Me estoy poniendo moreno del sol. Alérgico no a la penicilina, pero ese médico tiene cara de besugo y me da mala espina. Tengo alergia, cementerios, hospitales, el ambiente que digamos no es muy agradable. Se me consume la vida como un cigarro fumado por un empedernido fumador de tabaco y con el viento de helado. Luego a cenizas, a eso se resume todo. El hombre es un novel o un camel. Fuma el culo para la mierda. El intestino es un gran laberinto con movimientos peristálticos y con un fin por todo sabido. A todo le llega su final, el día antes es anal y yo de culo voy a acabar y no hablo de caga. Jamás podré escapar de esta habitación del pánico sin ayuda a fin trágico. Mi única salida es salir por la rejilla del aire acondicionado. Es reptar hacia la luz del cuarto de al lado. Debo que desconectar la bomba, que cables cojo el rojo o el blanco. Me quedan segundos para ser detonado. Metáforas de mitad, límite, algún que otro síncope. Entre vivo y muerto, limítrofe y ese litroque y yo con sed. Un camarero pasivo merece por mi parte decirle a su jefe. Alérgico al rap de pachanga, fusión de función con él. Enfríado y con luna llena, soy el hombre moco para acabar con el maleficio. Palas de plata y baños del toro, alergia al no verla más. Si me veis mirando al cielo y agitando la mano es que estoy saludando a Pilar. Allá estarás mejor seguro, mejor que en este puto mundo de mierda sin futuro. Yo tengo esmero, me follaré la cinta adhesiva por el agujero. Con cotón para que pegue luego, pegaré un póster en la pared con la cara de algún líder pepero. Y le tiraré dardos a los ojos para dejarlo ciego. A estos no es alergia, es asco. Los de la doble pele, diarrea, un manguerazo. Yo solo apoyo a una guerra y es la de estilos. Como bazooka en mi pico y como proyecto en mi micro supersónico. Esto es porque tengo alergia, mi cara agria es falta de mi eterna enemiga. ¡Alegría! Soy tipejo de seria sonrisa, si sobrevivo a la muerte y tengo alergia a la vida. La vida es una puta mierda, la vida es una puta mierda, ¿cómo es? La vida es una puta mierda, la vida es una puta mierda. La vida es una puta mierda La vida es una puta mierda La vida es una puta jodida puta mierda Esto es el high, tíos En el micro, lo está diciendo Pero hoy estoy feliz De estar en Madrid, oh Muchas gracias a todos por haber venido Me alegráis la puta vida, tío Siempre, oh Da buen dios, oh Muchas gracias, oh Venga, feliz año, eh Venga, cascala